1, 2, 3, dale Estamos saliendo y todo va muy bien Estamos conociéndonos y todo está ok Me escribe bonito y yo ya también Pero todavía no estamos al 100 La llevo pa'l cine, vamos a comer sushi Quiere que lo entienda, quiere que lo escuche Le compro valenciaga, tributo mi Prada Pero de lo que yo quiero ella no me da nada No me da nada, no me da nada, qué dura está Todavía no me da nada, no me da nada, no me da nada Qué dura está, todavía no me da nada Qué va, qué va Y yo sigo esperando